¡Tritas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, bonita, va! ¡Va, va, va! Hoy toca veterinario en un castillo y Diego tiene que hacer acopio de sus vacas para trasladarlas a la nave. ¿Están muy lejos? No, las tenemos ahí en el siguiente campo, que las he dejado esta mañana ya esperándonos para llevarlas ahora a la nave. Está cerca ya. ¿Se encuentran todas en un mismo campo? Estaban por el monte. Esta mañana cada uno estaba en su lado, pero he esperado más o menos a la hora que suelen bajar a beber agua y así se han recogido solas. Es decir, que el río ha sido tu salvación. Sí, beben en el mismo sitio, lo que pasa es que, claro, cada uno baja a su hora. ¿Y en el día de hoy cuántas toca revisar? Pues habrá que mirar unas 35-40, más o menos. ¿Todas preñadas? Esperemos que estén preñadas. No haces otra cosa, solo revisar eso. Sí, solo revisar, pues como se inseminaron en julio, pues hay que ver la que está preñada de la inseminación o preñada del toro, que se echa el toro a los 20 o 25 días. Toma, 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 toma. ¿No necesitas a nadie para bajarlas? En este trozo no, porque como tengo el camino y se lo conocen y tengo el hilo puesto, en este trozo no. Para bajarlas del monte he tenido suerte hoy que han bajado a beber agua rápido. Si no, sí. Ahí en el corral sí que vendrá luego un amigo y mucho mejor. 35, mirad, pero aquí habrá unas 70, 60 y algo de vacas. Para que las otras ya sabemos que están preñadas. ¿Cómo vas a ser capaz de abrir y separar a las vacas que deben ser separadas? Voy a bajar todas y las separar en el corral. Sí, aquí separarlas no, no. Aquí separarlas hay que separarlas en el corral, si no, imposible, imposible. Más que nada porque se pueden escapar. Si no estás, cuando uno hace lo que quiere las demás le siguen. Ya las tenemos ahí esperando. No, ¿hay peligro? No, pero por aquí como no hay nada sembrado ni nada ahora, hay poco que cuidar. Sería peor si estuviera ya sembrado, pero ahora no, ahora no hay problema. Aparte, como van a la nave, se piensan que van a tener mejor comida, entonces ya saben dónde van. Vamos, que no eres ni necesario. Ellas sabrían bajar solas. Sí, sí. Ahora en que abra la puerta y las llame, van a tardar dos minutos en venir. Muy seguro estás. Veremos a ver lo que sucede. Cuidado, ¿por qué no lo desenchufas? Es que tengo el pastor eléctrico en la otra punta del campo. Tendrás que apartarlo para que no lo pisen ellas. Eso es. Voy a ponerlo por aquí. Como que con el palo no da. ¡Tri-taus! ¡Toma, toma, 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 toma! Mucho se reía Diego, pero no está resultando tan sencillo. No le hacen ni caso. ¡Va, va, va! ¡Toma, toma, toma, toma! Ahora igual me dejan mal y no viene ninguna. Tranquilo, que poco a poco irán saliendo. ¿Queda mucho alimento en el prado? Ahora ya, pues aún me queda algún rastrojo que ir, pero vamos, en el monte hay ahora mucha bellota. Es época de bellota, entonces les gusta mucho también. Miran esta carrasca de aquí, seguro que viene alguna y intenta coger, que hay mucha bellota este año y la comen, les encanta. Objetivo conseguido, con todas en el corral, solo nos queda esperar al veterinario.